Hay casi 2,5 millones de empleos STEAM sin cubrir en el mundo laboral actual. En PECS Robotics estamos trabajando para cerrar la brecha de habilidades, mejorando la educación en el desarrollo del mundo laboral. Usando nuestra avanzada tecnología V5, hemos creado un medio para educar a los estudiantes en los fundamentos de la resolución colaborativa de problemas. Presentamos BEX WorkSell, diseñado para la educación técnica y profesional. WorkSell combina nuestro probado software BEX Code con componentes de hardware como motores, sensores y electrónica. WorkSell actúa como una introducción para que los estudiantes conozcan conceptos de fabricación como la construcción, el paletizado y los planos de coordenadas. Los estudiantes tomarán el control de su WorkSell utilizando BEX Code V5. BEX Code es una herramienta de programación que se adapta a los estudiantes según su nivel. Los programadores noveles pueden comenzar a programar con bloques, mientras que los estudiantes más avanzados pueden usar Python o C++. Ya sea con bloques o código, los estudiantes disponen de tutoriales, proyectos de ejemplo y ayuda incorporada en BEX Code para programar paso a paso. También hemos creado Steam Labs para apoyar a los educadores con lecciones gratuitas, fáciles de seguir y alineadas con los estándares educativos. Cada laboratorio Steam contiene conceptos importantes como la automatización de fábricas, que fomentan el trabajo en equipo y la colaboración. El portal del maestro contiene planificación y soportes interactivos, que incluyen guías de enseñanza, estrategias de diferenciación, notas integradas para el maestro y mucho más. BEX Robotics también se preocupa por tu desarrollo como educador. Es por eso que ofrecemos más de 17 horas de desarrollo profesional en línea para mejorar tus habilidades en Steam. Estamos comprometidos a mejorar la educación técnica y profesional. Este es el futuro de la industria 4.0. Este es BEX V5 WorkSell.